La policía está impulsionando dinero, pero ellos viven de lo que tú estás pagando y si te tratas como un delincuente, no es tu culpa. La policía está impulsando dinero, pero ellos viven de lo que tú estás pagando y si te tratas como un delincuente, no es tu culpa. La policía está impulsando dinero, pero ellos viven de lo que tú estás pagando y si te tratas como un delincuente, no es tu culpa. La policía está impulsando dinero, pero ellos viven de lo que tú estás pagando y si te tratas como un delincuente, no es tu culpa. La policía está impulsando dinero, pero ellos viven de lo que tú estás pagando y si te tratas como un delincuente, no es tu culpa. La policía está impulsando dinero, pero ellos viven de lo que tú estás pagando y si te tratas como un delincuente, no es tu culpa. La policía está impulsando dinero, pero ellos viven de lo que tú estás pagando y si te tratas como un delincuente, no es tu culpa. La policía está impulsando dinero, pero ellos viven de lo que tú estás pagando y si te tratas como un delincuente, no es tu culpa. La policía está impulsando dinero, pero ellos viven de lo que tú estás pagando y si te tratas como un delincuente, no es tu culpa. La policía está impulsando dinero, pero ellos viven de lo que tú estás pagando y si te tratas como un delincuente, no es tu culpa. El pueblo murido, mamá será vencido, el pueblo murido El pueblo murido, mamá será vencido, el pueblo murido David Morris En la selva de muchachillos Son la salva de los pobres, son los gritos de latinos Y en la selva se escuchan ruidos Son la salva de los pobres, son los gritos de latinos ¡Latinos! 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 Tienen el poder y lo van a perder Tienen el poder y lo van a perder Tienen el poder y lo van a arreler Tienen el poder y lo van a arreler Chico yo, chica tú, chica tú, madre Chico yo, chica tú, chica tú, chica tú, madre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!